Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase virtual de Política y Ciudadanía. En esta clase vamos a tratar los que son los principales ideológicos del poder político. Esto lo van a poder encontrar en el libro, pero me pareció adecuado que los dividamos para poder explicarlo de una manera más adecuada. Principalmente vamos a dividir a los teóricos de la siguiente manera. Maquiavelo va a ser un teórico del origen del Estado. Thomas Hobbes y John Locke van a ser contractualistas. Karl Marx y Max Weber van a ser economistas, teóricos de la economía del Estado. Y Antonio Gramsci y Pierre Bourdieu van a ser teóricos sociales del Estado. Primer punto, tenemos a Maquiavelo. Maquiavelo es como el primer teórico moderno que tenemos en la actualidad de lo que sería el poder del Estado. Él habla sobre un orden social que tiene que tener el Estado, es decir, que tiene que mantener un orden en la sociedad. Por lo tanto, el Estado debe tener más poder que la sociedad. Este poder que tiene que tener el Estado en base a la sociedad debe basarse en el uso de la violencia. El Estado tiene la capacidad de obligar, por así decirlo, a la sociedad a hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque el Estado tiene mayor poder que los ciudadanos. El gobierno debe ser más fuerte, debe tener capacidades que los ciudadanos comunes no tienen y por lo tanto debe ejercerlas. Obviamente, toda esta teoría de Maquiavelo viene de un contexto distinto al nuestro, en donde la violencia era justificada solo por el uso de las leyes estatales. Después tenemos a Thomas Hobbes, que es un contractualista. ¿Qué es el contractualismo? Es una teoría que basaba al origen del Estado en un contrato. Muchos dicen que el Estado se forma a través de un contrato que hace la sociedad con lo que sería el gobierno. Ahora vamos a pasar a explicar eso. En este caso, Thomas Hobbes estaba a favor de la monarquía, estaba a favor de lo que es la figura del rey como de poder absoluto, pero no estaba a favor de la religión, de esta asociación religiosa que había entre la monarquía como el hijo de Dios, sino que estaba a favor de que una sola persona tuviera el poder absoluto, un monarca. Bien, él de alguna manera establecía que cuando los hombres no tenían un Estado que los regule, que había un Estado de naturaleza en donde los hombres eran libres y podían decidir qué hacer y no había como leyes o Estado en sí mismo, decía que el hombre era libre, que tomaba sus propias decisiones, pero que como el hombre tiene como una esencia violenta, todo el tiempo estaba constantemente en estado de guerra porque buscaba beneficiarse a sí mismo, que el hombre es violento por naturaleza y que por ese motivo necesitaban a un Estado que los regule. Entonces los hombres hicieron un contrato con un déspota, con un soberano, con un monarca absoluto para que los gobernase y de esa manera se terminara el Estado de guerra constante. Esto es un Estado despótico, un déspota es aquel que ejerce su voluntad como quiere, como si fuera un monarca absoluto. Después tenemos a John Locke, que tiene otra visión de lo que es el Estado de la naturaleza del hombre, este Estado en donde no había un Estado regulador, en donde decía que eran pacíficos los hombres, que no tenían esa sed de violencia, que eso no era verdad, que el hombre podía valerse por sí mismo, pero sin estar en contacto de estado de guerra. Pero el problema es que no había nadie que mediara los conflictos entre los hombres. Cuando tenían conflictos entre ellos, no había un juez que pudiese mediar esos conflictos. Por eso, de alguna manera surge este contrato entre la sociedad y un soberano que puede o no puede ser un rey, puede ser un presidente, puede ser otra figura de poder, pero que haya un Estado en sí, en donde el poder político sea limitado, o sea, no sea absoluto como lo proponía Hobbes, y controlado. Esto viene más de la teoría del liberalismo. Después tenemos en las teorías económicas a Karl Marx, en donde él explica que el capitalismo actual estaba regido por dos clases sociales, que eran los dueños de los medios de producción, los dueños de la fábrica, la gente adinerada, y el proletariado, que eran los trabajadores y los obreros de la fábrica, etcétera. Bien, este sistema se sostenía porque los proletarios, los trabajadores, eran explotados por los dueños de las fábricas, de los medios de producción, y que esa diferencia entre clases sociales sostenía el sistema capitalista. Y que eso no debería existir. Que no deberían existir clases sociales, y que para que no existan clases sociales, por lo tanto, no debería existir un capitalismo en sí mismo. Esta es una clara crítica al capitalismo por parte de Marx. Después tenemos a Max Weber, que de alguna manera dice que el Estado es un sistema burocrático en sí mismo, que existe mucha burocracia dentro del Estado, porque las grandes empresas empezaron a controlar al Estado en vez del Estado a las grandes empresas. Por lo tanto, se mercantilizó todo de alguna manera. Y se hizo una dominación por parte de las empresas al Estado. Esta dominación, dice Weber, es una dominación racional, legal y burocrática. Porque tiene esta característica económica y también tiene la característica de que el Estado es el único habilitado a hacer el uso legítimo de las fuerzas. Es decir, que el Estado puede coercionar a los ciudadanos para que realicen las acciones que ellos quieren. legítimamente, legalmente, ¿sí? Es el único habilitado. ¿A través de qué? De las fuerzas de seguridad, de las fuerzas militares. De esa manera se puede coercionar a la población. Después tenemos a Antonio Gramsci, más contemporáneo, él era marxista, y de alguna manera tenía esta teoría de la hegemonía. Para que haya una hegemonía, tenía que haber un dominante y un dominado, y un grupo de personas o empresas que se pusieran de acuerdo para dominar a otro, como sucede cuando algo es hegemónico, ¿sí? Esta dominación pasaba de ser económica a ideológica. ¿Por qué? Porque a través de la negociación, dice Gramsci, se logra que los ciudadanos, que empresas chicas, que quien quiera ser dominado, termine pensando, de alguna manera, cómo piensan las grandes empresas hegemónicas, ¿sí? Esta dominación pasa a ser ideológica cuando se crea una instancia de negociación. Y por último tenemos a Pierre Bourdieu, que tiene la teoría de los tres capitales. Esta teoría se basa en el capital cultural, que el capital cultural es todo lo que tiene que ver con los saberes, ¿sí? El capital cultural sería la escuela secundaria, sería una carrera universitaria, sería la educación primaria, todo eso que a nosotros nos hace como cultura. El capital social viene de todas las relaciones que nosotros tenemos y cómo conformamos esas relaciones, familia, amigos, etc. Y el conjunto entre estas dos vendría a ser el capital simbólico. Igual, no se preocupen, que eso ya va más de una teoría sociológica, ¿sí? Más que nada estos son los pensadores contemporáneos que forman a las ideas del poder político.